Están disfrutando de este espectáculo. Una pena, señor alcalde, que los más poderos puedan poder acudir este pequeño deporte. ¡Grande mi deporte! ¡Qué pequeño, eso grande! Pero usted sí lo hizo. Esperamos y queremos comprometer a usted en este momento de que siempre se va a dar el apoyo a estos jóvenes porque se está desarrollando el talento de buen vivir acá en Mazamari. Y Mazamari quiere el deporte extremo. ¡Sí o no, público! ¡Un grito! ¡Perfecto! Bueno, había un compromiso con los jóvenes de la BNX, los dos de la campaña, y tiene un ejemplo en pleno. Yo creo que ahora ya hemos avanzado algo y la próxima creo que vamos a tomar. Sobre todo porque hay empresarios también que están apostando y tienen la intención de que este deporte definitivamente se quede en Mazamari y se siga practicando. Sobre todo porque ganamos una oportunidad que nuestros jóvenes puedan aprovechar sus emociones en un deporte sano. ¡Perfecto, alcalde! ¡Aplausos, por favor, para el señor alcalde! ¡Y vamos ahora sí, señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Así, viejo! ¡Vamos a ver en estos momentos! ¡Ahora sí, chancó! ¡Vamos! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡El lanzamiento! ¡El lanzamiento, señoras y señores! ¡El lanzamiento de los guerreras! ¡Vamos! Así empezamos la categoría profesionales. Luis Fernando, es el interés, Fernando, hace la mano desde el país de Colombia. Fuerte los aplausos para este colombiano, rey, rey, rey. Humberto Pantoneo uniendo. ¡Y él! ¡Listo! ¡Ya lo tomes, da los nombres, da los nombres! ¡Ya lo tomes! ¡Vamos! La relación de participantes de la categoría profesional. Luis Fernando, primero, desde Colombia. Segundo, Nixon Alfonso, también colombiano. Tercero, Sebastián Mario. Cuarto, Andrés Betalcourt. Quinto, Andrés Gatica. David Leonel Torpoco, Anthony Barrios, Manuel Alexander Puma, Julián Zavala, Esteban Bonilla y Eric Sarango desde el Perú. ¡En 3, 2, 1, destruyete ese rey de luz! ¡Se vota para el primer votador! ¡Quiero una plaza! ¡Quiero un grito desde la ciudad de Colombia! Este es un campeonato internacional. Se pide para el primer votador. ¡Guau! ¡Bafli! ¡Turndo! ¡Dobleteo! Y la segunda rampa. Y un 7 a 20 con marco estilo. Una pasada impecable. ¡Fuerza! ¡Destruyete, Listo! Proyectándola en los últimos puntos. Todo exacto. Seguridad. Confianza. Es lo que necesito. ¡Vamos, Listo! ¡Preparaos! ¡Concentración! ¡Arta concentración! ¡Seguridad! ¡Preparen los celulares todos a grabar esta gran máquina! ¡Eles, Listo! Desde el país de Colombia viajando horas y horas para demostrar este gran talento que tiene para todos los peruanos más amarinos aquí en la ciudad de La Ceba. ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡En tres, dos, uno! ¡Y ya está bien, Listo! Comenzando con un conflito estilo de mierda de un 7-20 Y un 360 doble de Wim Mario Sebastián hace la mano Por favor, Andrés de Tarpur Andrés de Atiqui y Donel Deben estar subiendo para arriba, díganse Un aplauso para este argentino Igualmente, pasando todo ese trajín del viaje Viene a representarnos y nos vemos Un aplauso para este muchacho El primer fronfi de la tarde Yeah, saludos para Enzo Buenas noches Solo aquí, en jungla, Destroyer Extreme Masamari Para Mario, para Mario Un saludo Haciendo este reencuentro aquí en la ciudad de Las Ervas Este evento es único en Perú No hay en ningún lugar de Perú Estas grandes trampas Extremas Hemos ya acabado gente de todo el Perú Para... Haciendo como el Indie Desde el país de Colombia El Indie Wow, un Op4 360 Un tebudo artestino Y en el tercero se vende con un... Y... ¡Fuera gran talento 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 talento! ¡Haciendo este reencuentro! ¡Haciendo este reencuentro! ¡Sobrevegan Terry FIACE! desde la ciudad vamos a su grito demasiado abierto el rotador está en la primera rampa está concentrado fluyéndose segundo Madaf*** eres el rubi engañado por los nervios vamos a seguir con el siguiente participante Julián primero un Buffy como hace estilo tranquilo Buffy Don't Handle suena para el tercero el gol de Terwitt fuerte los aplazos mi dieta hermano sea el líder de la votadora el primer un texto de Don't Handle el segundo gol Terwitt esta vamos por el gol de Terwitt el segundo gol de Terwitt el segundo gol de Terwitt vamo usted pasa la mano alza la mano cuando esté listo desde la ciudad de Niva representando Perú Por favor, los reyes ya saben su condición, chulo, y tratándose para acceder a conocerlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ese Luis preparado en la última pasada, en la decisión de Sanka de su pasada, concentración, seguridad y confianza. Ese Luis Fernando, de la Fli Barfi, con el término de segundo y el tercero se viene como el 7-20 Barfi Files. Más de la Fli Barfi, intento dar a muchos de Ayan, es un gran truco. Vamos, con el siguiente máquina de jelaxi. El 7-20 Barfi Files. El 7-20 Barfi Files, 360 Terry. ¡Feliz Tierra! El primero de la combinación con un tipo de varsity de Aniston. Estoy muy emocionado con nuestro futuro. Terwin, Terwin. Vamos con el siguiente participante. Mario Sergio. Se aviente el primer votador. Un doble Terwin. Y Frontree. Harto estilo. Harto estilo. Barrel Ron. Doble Terwin. Y un Frontree. Super máquina. Super máquina. Vamos con el siguiente participante. Andrés de Tartun. Desde Colombia. Ya está listo el número. Listo. Vamos. En tres. Dos. Un. 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 ¡Suscríbete al canal!